Nunca te vi tan adorable como luces hoy, el brillo de la luna sobra. Tienes muchos hombres soñando de tu mano bailar, pues luces con rosa roja, buscan tu mirar. Y te mueves en tu traje rojo, y tu pelo irradia luz hasta cegar, me hace vibrar, linda mujer. Oh, ven junto a mí, soy para ti, tú para mí. No hay nadie aquí, bésame ya, no lo puedo esperar. Nunca olvidaré, qué bella luces hoy. Jamás había soñado la diosa que parece sol, un ángel que de mi soñar, ángel amante. Ve mi pensamiento como fue la brisa que hay, cuando sonríes y al mirar, no puedo respirar. Me estremece ver tu porte fino, combinarse con la claridad de tu bondad, en la inmensidad. Linda mujer, oh, ven junto a mí, soy para ti, tú para mí. No hay nadie aquí, bésame ya, no lo puedo esperar. Nunca olvidaré, qué bellas luces hoy. Nunca olvidaré, qué bellas luces hoy. Linda mujer, linda mujer. Linda mujer, linda mujer. Duane, la guay. Gracias por ver el video.